Hey, solo escucha, esa canción es para ti, te lo dice, papito Como más imagina que llegué a este día, la cosa herida de toda mi vida Era mal tu corazón a la totales, queríamos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar Antes de andar, y salir de tu vida, y andar solo Y ahora, quisiera llorar, y sacarte de adentro, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte, una vez más y soñar Antes de olvidar, quisiera contarte, donde gustó su final Antes Y con este timita quiero saludar a la gente de Rubinero, Valeruel, Puerto Montt, Isla Guad Y a toda la gente linda de mi sur de Chile, de parte de Papito Que diablo se ha perdido todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo Antes de olvidar, quisiera regresar, antes de andar, y salir de tu vida, y andar solo Quisiera llorarte, quisiera llorarte, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes mi libro se da quisiera contarte que no me gustó su final Antes de olvidar Gracias por ver el video